Hola Becuadro, vamos entonces a iniciar el desarrollo de nuestras guías. Vamos a tomar la guía número 1, donde tenemos los nombres de los colores y las líneas delgadas. Empezamos con el amarillo, vamos a colorear la línea, tratando de no salirnos de ese rectángulo delgado y luego la vamos a repisar con el marcador amarillo. Muy bien, vamos a la línea número 2 de color azul, vamos a colorearla suavemente, tratando de no salirnos del rectángulo. Y luego preparamos el marcador azul para repisar la línea. ¿Por qué estamos coloreando y repisando? Coloreando porque tenemos un espacio de rectángulo. Y repisando porque las líneas deben ser repisadas a diferencia de los espacios. Si desean, podemos repisar la número 3 sin utilizar el color. El marcador morado. Y repisamos la línea. Y nos vamos preparando para hacer las líneas rectas en el futuro del pentagrama. Pasamos entonces al marcador naranja para repisar la línea con mucha suavidad para no dañar la punta del marcador. Y pasamos al marcador morado. Disculpen, al marcador verde. Eso suele pasar. Uno piensa una cosa, dice otra cosa y hace otra cosa. El propósito es que nos concentremos de tal manera y tengamos una atención tal que podamos leer verde, pensar verde y colorear verde. Tenemos entonces las líneas. Como no tienen los números, les vamos a colocar el número. Entonces, la línea número 5, de color verde. La línea número 4, de color naranja. La línea número 3, de color morado. La línea número 2, de color azul. Y la línea número 1, de color amarillo. Ahora entonces vamos a pasar a los espacios. Vamos a colocar los números para poder luego colorear. Entonces, el primer espacio va a ser número 1, de color verde. Número 2, de color marrón. Café chocolate. Uy, qué rico un chocolate. Número 3, de color rojo. Y número 4, de color amarillo. Iniciamos entonces el coloreado. Primer espacio, de color verde. Bien, mientras vamos coloreando, acariciando el papel. Ya no vamos a tener la pinza del repisado, sino la pinza del coloreado. Vamos coloreando suavemente. Y vamos entonando la canción de la escala musical. Dominemos nuestra voz, repitiendo sin cesar. Mi canción se extiende ya. Fácil es poder cantar. Soldaremos a volar. La paloma del amor. Sí, sabemos bien solfear. Y volveremos a empezar. Dos y la sol, fa, mi, re. Do, mi, mi. Mi, sol, sol. Re, fa, fa. La, si, si. Do, mi, mi. Mi, sol, sol. Re, fa, fa. La, si, si. Do, mi, mi. Mi, sol, sol. Re, fa, fa. La, si, si. Sol, do, la, fa. Mi, do, re. Sol, do, la, si. Do, re. Dos y la sol, fa, mi, re. Dominemos nuestra voz, repitiendo sin cesar. Mi canción se extiende ya. Fácil es poder cantar. Sol, 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 sol. La paloma del amor. Si sabemos bien solfear. Y volveremos a empezar. Dos y la sol, fa, mi, re, do, mi, mi. Mi, sol, sol, re, fa, fa. La, si, si. Do, mi, 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 sol, sol. Re, fa, fa, la, si, si. Do, mi, 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 sol, sol. Re, fa, fa. La, si, si. Sol, do. La, fa. Mi, do. Re. Sol, Do, La, Si, Do, Re, Do, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Vamos entonces a recordar la escala ascendente. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Y la escala descendente. Dos, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Desarrollamos entonces el color de las líneas que nos traía la guía y colocamos el repisado. Colocamos los números. Y luego colocamos los números de los espacios con su color correspondiente. Y colocamos el color de los espacios. Y colocamos los números. Hicimos el proceso del coloreado. Entonces tenemos aquí Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi y Fa. Vamos entonces a escribir con la profe la palabra pentagrama. La P, la E, la N, la T, la A, la G, la R, la A, la M y la A. No importa si tenemos dos años o si tenemos setenta y dos. Vamos a seguir la instrucción de la profe y vamos a escribir según la edad que tengamos. Siempre vamos a saber escribir. Siempre vamos a saber leer. Siempre vamos a saber hacer las cosas. Lo que pasa es que según la edad la vamos a hacer de una manera diferente. Hacemos nuestro símbolo de B cuadro. Decoramos entonces nuestra guía. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Gracias por el desarrollo de esta guía. Vamos entonces a seguir con la siguiente de esta semana. Muchas gracias.